Participantes y orden de participación, finalistas, para la gala Drag Queen, Carnaval, Las Palmas de Gran Canaria 2015. 1. Grupo Volanos presenta de Dragacrux con un diseño de Nauzet Afonso y Sebastián Betancourt titulado Reinas de algún lugar. 2. La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Arrecife presenta de Dragsetlas con un diseño de Willy Edíaz titulado Venendo del Desierto. 3. Amanda Bus presenta de Dragacrux con un diseño de Jorge Pérez González y Sebastián Betancourt titulado Desde China y Pol Japón, llegó a Las Palmas este gol y dos hablosen. 4. Alexis Mateo Nutrición, Spory Runner presenta de Dragacrux con un diseño de Sebastián Betancourt y Raico Santana titulado Aquellos Maravillosos Años 70. 5. Paco Garzón Artesano, Dominadores de Alma y Peluquería Mario López presenta Navan Drag con un diseño de Isidro Javier Pérez Mateo titulado Ser Mitológico en Busca de Hábitat Natural conoció a Vitorio y resultó ser de Schaman. 6. Central Uniformes presenta de Drag Mulcibel con un diseño de Nauzet Afonso titulado Lavar y Cortar, por favor. 7. Ron La Indiana presenta de Drag La Tullida con un diseño de Oliver Benítez titulado Palo que me queda en el convento, la armo dentro. 8. Guaguas Gumidafe presenta de Drag Valkiría con un diseño de Rafael Deniz y Rosa Montes de Oca titulado El Pacto de Mephistófeles. 9. Perfumería Sabina, Biosalud Natura, Chef Fanny Voice presenta de Drag Ofelia con un diseño de Carlos Suárez Pestán titulado Ofelia for President. 10. La agencia de viajes El que no corre vuela.com y Restaurante Mexicano Gallos presenta de Drag Dagner El Giorgio con un diseño de Dimas Trujillo titulado La Libertad es quien soy, y no lo que otros esperan que sea. Welcome to America. 11. Cid Pilates Europe, God Look Game y Treble Music Producciones presenta de Drag La Cmona con un diseño de Yaciera Jurado y Grimanesa Durk al titulado Con toda tu menopausia, te voy a hacer sudar y pa dentro las pastillas, pa fuera tacatá. 12. Estación Cepsa Ingenio, Carroza del Carnaval José Alcón y Catherine Carven presentan a Drag Ciben con un diseño de Jonay Espino titulado Ni Muerta, Ni Sencilla. Por eso vengo de Ardilla. 13. Grúa Serafín presenta de Drag Noa con un diseño de Manuel Encinoso y Begoña Pérez titulado Ni Un Besito Siquiera. 14. El Kilo El Carrizal presenta de Drag Fogen con un diseño de Blas Francisco Castellano titulado Un Soldadito de Plomo o Un Soldadito Muy Pluma. 15. Centro Veterinario Cría Canaria Galdar presenta de Drag Vulcano con un diseño de Isidro Javier Pérez Mateo titulado Consumir preferentemente antes de la fecha indicada. Atentamente Vulquigolosa. 16. Canerótica y Bazarane presentan a Drag Gio con un diseño de Raico Santana y Sebastián Betancor titulado Chispeante. 17. Let Siete Islas presenta de Drag Eico con un diseño de Jorge Pérez titulado Molo un montón, soy un pibón, y de las princesas soy la mejor. 17. Let Siete Islas presenta de Drag Fogen con un diseño de Raico Santana y Sebastián Betancor titulado Chispeante.